El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán tiene el gusto de presentarles el calendario de actividades culturales. Febrero, Concierto Legado de los Grandes, Catarsis en la Crisis, Camerata, Recuerdos de un Carnaval, Velada de las Artes, Concierto Tres Veces Amor, Hablando de Amores, Al Son de Mi Tierra, Perseverancia y Triunfo. Todos los jueves en las distintas bibliotecas públicas de Mazatlán se realizarán ciclos de lectura de 5 a 6 de la tarde. Es importante llevar la cultura y las artes a toda la población, es por eso que todos los sábados a partir del 23 de enero y hasta el 27 de febrero se realizará en el Parque Lineal el programa Cultura para Todos a las 5.30 de la tarde. Cinematógrafo, todos los sábados del 23 de enero al 27 de febrero, 6 de la tarde. Contenido virtual, Semillero de Talentos CMA, todos los martes del 26 de enero al 23 de febrero. En estos tiempos difíciles es importante cultivar el alma y nuestros corazones a través de las bellas artes. Te recordamos que en todas nuestras actividades es indispensable el uso de cubrebocas y de mantener la sana distancia. ¡Gracias!